La gran historia de la guerra civil española. La desbandada republicana en Borjas Blancas al sur y en Artesa de Segre al norte determina la suerte de Cataluña. La resistencia republicana va transformándose en contención y posteriormente en retirada. Se defienden enconadamente hasta el 6 de enero de 1939, cuando las tropas nacionales envuelven el frente desde el norte y el sur. El avance espectacular es ya de 80 kilómetros desde el punto de partida. La batalla que presentan los republicanos es meramente defensiva. Frentes rotos, tropas dispersas, soldados que huyen. Todas las poblaciones catalanas van cayendo en manos franquistas como piezas de un dominó. El camino hacia Barcelona se va despejando. Negrín toma medidas de urgencia. Moviliza un nuevo grupo de reemplazo que incluye a los ciudadanos de ambos sexos entre 17 y 55 años. La falta de soldados con las que alimentar las filas republicanas se ha hecho tan angustiosa que durante los últimos meses han sido llamados presos, desertores y emboscados. El puerto de la ciudad Condal se convierte en un objetivo básico para la aviación nacional. El 14 de enero comienza la segunda fase en la ofensiva sobre Cataluña. Las tropas navarras de Solchaga hacen un movimiento envolvente hacia el sur, apuntando claramente hacia Tarragona. No hay resistencia republicana. Ya no les quedan reservas morales. El 21 de enero entran en Villafranca del Penedés y en Sitges, a pocos kilómetros de Barcelona. El 23 de enero toma Manresa. La defensa de Barcelona queda en manos de tres cuerpos de ejército republicanos. Tagüeña cuenta con unos 2.000 hombres y enfrente tiene a 100.000 que marchan hacia Barcelona. Se ordena el traslado inmediato del gobierno de Barcelona a Gerona. Azaña, presidente de la República, huye de Terrassa a Yabaneres y de ahí a Peralada, mientras que Negrín y el gobierno en pleno se retiran a Figueras. Las relaciones entre los dos presidentes son cada vez más tensas. Azaña quiere la paz y Negrín resistir hasta el final. El 26 de enero las fuerzas de Solchaga y Yahweh atraviesan el río Llobregat sin encontrar oposición y entran en la ciudad. Los tanques nacionales desfilan por la diagonal y desembocan en la plaza de Cataluña, ante la nula resistencia republicana. Barcelona se entrega. Y van llegando a la frontera multitud de soldados del ejército popular, unos 120.000 hombres a los que los franceses ordenan que abandonen sus armas si quieren ser acogidos en Francia. A pesar de la rapidez de la retirada, dado el caos y la precipitación de la misma, unos 50.000 soldados republicanos son capturados por los nacionales. Menorca, la única isla de las Baleares que ha permanecido al lado de la república durante toda la guerra, es sentenciada tras la caída de Barcelona. El 3 de febrero, 33 aviones con base en Mallorca sobrevuelan la isla, lanzando millares de proclamas incitando a la rendición en un plazo de 8 días, prometiendo a cambio que podrán abandonar la isla cuantos deseen. Finalmente, el 9 de febrero de 1939, Menorca pasa a territorio nacional. La república se desintegra. Desde el exilio, el gobierno poco puede hacer. Los nacionales ocupan más de dos tercios de la superficie total de España. El domingo 12 de febrero, el coronel Segismundo Casado trata de negociar la paz con el Ejército Nacional. La conexión se establece a través de una organización secreta que funciona en Madrid con el nombre de Lucero Verde. Su jefe máximo es el teniente coronel José Centaño, uno de los principales espías de Franco en Madrid. Los comunistas, sin embargo, quieren seguir combatiendo hasta el final. La situación en Madrid es desesperada. Tras casi tres años de asedio, bombardeos diarios y depuraciones internas, la población está extenuada. Sin víveres ni material bélico, la capacidad defensiva de la ciudad es mínima. La guerra civil española, denominada por muchos como la primera guerra moderna, estrenan los primeros bombardeos a ciudades. El 27 de agosto de 1936 se produce el primer ataque aéreo. Junkers alemanes bombardean Madrid durante 48 horas. Se trata de la primera vez que una ciudad es atacada por la aviación. Todos los barrios, excepto el de Salamanca, donde los nacionales saben que se encuentran muchos de los suyos y la mayoría de las legaciones diplomáticas son bombardeados casi a diario. Las autoridades refuerzan los destacamentos de bomberos y operarios municipales encargados de las labores de desescombro. Madrid se rinde. La guerra ha acabado. El 12 de noviembre de 1936 entra en vigor la cartilla de racionamiento. La república se organiza para mitigar el hambre. Se crean los comedores populares. El primero de ellos se instala en el Hotel Rich de Madrid. Valencia ayuda al abastecimiento de la capital. La carretera que une a ambas ciudades sirve de cordón umbilical y por ella llegan naranjas, chufas y toneladas de arroz. En la España nacional se asoma la escasez de alimentos, según van avanzando sus tropas por territorio conquistado. Negrín reitera al coronel Casado la imperiosa necesidad de resistir. No hay otra solución. Pero Casado busca entablar negociaciones con Franco, firmar una paz honrosa y obtener garantías de que no habrá represalias masivas contra los vencidos. En dichas negociaciones pide que sean perdonados todos los militares y civiles ajenos a delitos de sangre. Las piezas claves de esta conspiración son el líder socialista moderado Julián Besteiro, los anarquistas y la mayoría del PSOE. Ese mismo día, desde Francia, el general Rojo presenta su dimisión ante Azaña. Franco, por su parte, sabe que la victoria se producirá en cuestión de semanas. La petición de rendición tiene que ser inmediata, total e incondicional. El ejército de la República ha alistado a la quinta de los nacidos en 1919, la Quinta del Biberón, así como a las quintas de los nacidos entre 1920 y 1921, llamada la Quinta del Chupete. La última convocatoria, la llamada de El Colorín Colorado, provoca una aluvión de deserciones. Mejor esconderse, total, el final de la guerra debe ser cosa de días. Durante todo el mes son frecuentes los bombardeos sobre las ciudades republicanas de las áreas de Centro y de Levante. A finales de febrero comienzan a llegar al cuartel general de Burgos telegramas de miembros de la Quinta Columna, organizados en la clandestinidad, bajo protección diplomática y en contacto secreto con Franco. Momento óptimo para ofensiva final. Urge aprovechar el caos. Stop. Negrín releva a la cúpula militar, debido a posibles maniobras golpistas. Este hecho obliga a Casado a precipitar el golpe, que cuenta con el respaldo de anarquistas y socialistas, sublevándose contra el presidente del gobierno. Los únicos leares a Negrín y al gobierno de la república son los comunistas que no quieren abandonar la lucha. El 27 de febrero los gobiernos de Francia y Gran Bretaña reconocen oficialmente al gobierno de Franco. Ese mismo día, Manuel Azaña, presidente de la república, dimite desde Francia. El 5 de marzo culminan los últimos preparativos para la conspiración. Madrid y Cartagena son los dos escenarios principales del anunciado final. Pero los primeros acontecimientos no ocurren en la capital, sino en la base naval de Cartagena. En la ciudad murciana, pequeña pero de vital importancia, ya que en ella permanece toda la flota republicana, la situación se enrarece hasta límites insospechados, llegándose a producir, a la par, una revuelta republicana a favor del fin de la guerra y otra nacional, con el objetivo de reconquistar la ciudad desde dentro. El almirante republicano Buiza, contrario a los deseos de Negrín de resistir a toda costa, amenaza que, de no negociarse inmediatamente la paz, se hará a la mar con la flota y se internará en un puerto neutral. Mientras la flota adopta esa postura, en la ciudad y en la base naval se multiplican las conspiraciones. Distintos grupos con fines diferentes, sin relación entre sí, conspiran de forma caótica en la ciudad mediterránea. La quinta columna intenta tomar la ciudad por las armas. Se apodera de la emisora de radio y desde sus micrófonos lanza consignas a favor de Franco entre los sones de la marcha real. Para evitar la captura de la flota republicana, todos los buques salen a altamar el 5 de marzo a las 12 horas, internándose en la base tunecina de Bicerta. La república pierde así tres cruceros, ocho destructores y otras unidades menores. La confusión en Cartagena es total. Parece que la ciudad ha quedado en manos de los nacionales y creyendo que tienen el control de toda Cartagena, así se le comunica a Franco, cuando en realidad no dispone más que de la base y el arsenal, y no por mucho tiempo. Antes de conocer esta nueva situación, Franco da órdenes de realizar un desembarco en la ciudad, aprovechando que la flota republicana se ha marchado, para ayudar a los que desde dentro se han sublevado en nombre del bando nacional. Y comienzan a llegar a la altura de Cartagena los primeros transportes de tropas nacionales que alcanzan la zona a las 20 horas del 6 de marzo. Es el convoy del almirante Moreno, que se aproxima para tomar la base naval y la ciudad. Pero Cartagena y sus baterías se encuentran de nuevo en manos comunistas, y Franco ordena suspender la operación. Pero los buques nacionales Castillo Olite y Castillo Peñafiel han zarpado de Castellón para apoyar el desembarco y al carecer de radio, no reciben la orden de retirada. Cuando el Olite avista el puerto de Cartagena, un avión nacional sobrevuela el barco para avisarles que den media vuelta. Pero los marinos creen que les saluda y les da paso libre para entrar en el puerto. El Castillo Olite es hundido en menos de 15 minutos por las baterías y la aviación republicana. De la tripulación de 2.112 hombres mueren 1.477, 342 son hospitalizados y 293 son internados en un campo de prisioneros. El buque Castillo Peñafiel consigue escapar poniendo rumbo a Ibiza. Mientras el caos se apodera de Cartagena, Casado crea en Madrid un nuevo Consejo Nacional de Defensa con Besteiro, al que se suman socialistas, anticomunistas y anarquistas como Ciprián Homera. La noche del 5 de marzo, las fuerzas casadistas con la colaboración de los hombres de Ciprián Homera ocupan los ministerios de defensa, gobernación y comunicaciones. El Consejo emite por radio el siguiente mensaje. 31 meses de guerra cubriendo de ruinas y sangre a España. Mientras el pueblo sacrifica a sus mejores hijos, los que apuestan por la resistencia abandonan sus puestos de manera vergonzosa. No puede permitirse que en tanto el pueblo lucha y muere, unos cuantos privilegiados preparen su vida en el extranjero. O nos salvamos todos, o todos nos hundimos. Negrín, que se encuentra en Elda, Alicante, llama consternado a Casado. ¿Qué ocurre en Madrid? Me he sublevado contra usted, le responde Casado. El 6 de marzo, Negrín, su gobierno y los dirigentes comunistas abandonan el país, a pesar de que sus camaradas madrileños llevan varias horas luchando contra Casado. Madrid se convierte entre el 5 y el 13 de marzo de 1939 en el centro del drama. Es otra guerra civil dentro de la propia guerra. Casadistas y comunistas se enzarzan en una refriega desesperada, con fusilamientos por ambas partes. Las tropas comunistas cierran todas las entradas a Madrid, pero la superioridad de los golpistas es evidente. Se le suman 12 batallones especializados en la lucha callejera y el resto de tropas se sitúa en los barrios céntricos de Madrid. Aviones de la base de Albacete bombardean las columnas comunistas y al cuartel general de la resistencia, Villa Eloisa, situado en Ciudad Lineal. Los madrileños lo ven de lejos. Cansados, tras 32 meses de guerra, solo desean que acabe cuanto antes, sea cual sea el desenlace. La república española tiene sus días contados. Se declara el estado de sitio. Francotiradores de ambos bandos se disparan desde los edificios. Amanece el 6 de marzo y tropas comunistas alcanzan cuatro caminos. Allí toman todos los edificios de la zona. El 7 de marzo la lucha continúa en diversos lugares de la ciudad. El cuarto cuerpo de ejército de Mera inclina la balanza hacia Casado. Los disparos se suceden durante el 8 de marzo en el cuartel de la montaña y en las calles Mayor, Bailén y en la Glorieta de Cuatro Caminos. Hasta el 10 de marzo no se acuerda el alto del fuego definitivo entre casadistas y comunistas. Las fuerzas de Casado se hacen con el control de toda la ciudad el 13 de marzo. La revuelta provoca más de 2.000 muertos y cientos de comunistas detenidos. Una vez sofocada la revuelta de Madrid, el Consejo de Defensa se reúne para poner en marcha las negociaciones de paz. Pero Franco no acepta concesiones, más ahora que está tan cerca de la victoria. La rendición debe ser incondicional. El 15 de marzo las tropas alemanas invaden el territorio checo contiguo a los sudetes. Un gobierno checo pronazi sustituye al legítimo. El general Franco prepara el asalto final a todo el territorio que aún no se ha rendido, principalmente Castilla-la-Nueva y Levante. El 25 de marzo se pone en marcha la última gran ofensiva, pero las tropas no necesitan efectuar un solo disparo. Ya no avanzan, pasean. Los frentes están desechos. Los soldados del bando republicano abandonan en masa las posiciones y se marchan a sus casas, sin que sus oficiales intenten impedírselo. Otros muchos se entregan sin oponer resistencia. Filas interminables de prisioneros inundan todos los caminos. Escoltados por la aviación franquista, los aviones republicanos vuelan desarmados. Y en tierra, pueblos enteros se entregan a los nacionales. El resto del ejército se debe rendir no más tarde del 27 de marzo. Ya no lucha nadie en el otro lado. Es el derrumbamiento final. Al anochecer del 26 de marzo de 1939, en las trincheras que rodea Madrid, los soldados de ambos bandos abandonan sus posiciones. Faltan muy pocas horas para que el ejército republicano entregue la capital. Y ya no es posible detener a los soldados. Tampoco a la población civil. Madrid queda a merced de los nacionales. Las líneas de los frentes republicanos se desintegran en un proceso espontáneo. Los ejércitos de Extremadura y Andalucía son los primeros en deponer las armas. La ciudad de Madrid hasta entonces inexpugnable bastión republicano rinde sus posiciones y claudica ante su enemigo. Ha estado padeciendo atrocidades y tragedias durante 32 meses. Ha pasado hambre. Ha sido testigo de matanzas espeluznantes. Ha sufrido como nadie. En las afueras de Madrid se van concentrando camiones con víveres para la hambrienta población. Es la mejor tarjeta de visita de los nacionales ante unos ciudadanos famélicos. El 28 de marzo de 1939, a las 13 horas, en las ruinas del hospital clínico, el coronel Prada rinde la plaza al coronel nacional Losas. El general Espinosa de los Monteros está a las puertas de la ciudad. Soldados republicanos intentan confundirse con los civiles. El avance sobre Madrid es rápido y profundo. Toda la ciudad ya es territorio nacional. Las trincheras de la ciudad universitaria, de la Casa de Campo, del Parque del Oeste, se quedan vacías de soldados. Mudos testigos de la caída de Madrid. Mientras esto ocurre, van llegando a las ciudades costeras de Levante, Murcia y Almería, todavía en poder republicano, miles de refugiados que se amontonan en los puertos a la espera de poder embarcar. El 28 de marzo, Casado hace un llamamiento a la serenidad desde Valencia. La evacuación de refugiados está prevista a través de los puertos de Valencia, Alicante, Cartagena y Almería, con barcos suficientes para todos. En Madrid desfilan grupos de muchachas por las calles con camisas azules cantando El Cara al Sol. En numerosos balcones empiezan a exhibirse banderas rojigualdas. La quinta columna va ocupando edificios oficiales y emisoras de radio. Los refugiados de las embajadas se echan a la calle gozosos. Otros miles de madrileños observan en silencio la entrada de los nacionales. El rompeolas de todas las Españas, como llamó Antonio Machado a Madrid, se rinde sin apenas lucha. A las 12 del mediodía, toda la ciudad está en manos de la quinta columna. La Legión Cóndor sobrevuela el cielo ante el mudo asombro de los madrileños. Ya no caerán más bombas. A las puertas de Madrid, el mítico barman chicote brinda con las tropas nacionales. Los frentes se derrumban. La infantería salta de unas trincheras a otras. Los pueblos que circundan la capital van cayendo sin resistencia. La guerra está a punto de acabar. Las tropas nacionales entran en Madrid por la calle CEA Bermúdez y el puente de Toledo sin pegar un solo tiro. Los milicianos que tan valientemente habían defendido la capital en noviembre de 1936 se entregan masivamente llevando banderas blancas. La llegada de los nacionales apacigua por unas horas la hambruna de la población civil, cansada y famélica. Como imagen del hambre sufrida en la capital, baste decir que durante la guerra, los madrileños le pusieron una pintada a la estatua de Neptuno. Si no me dais de comer, quitarme el tenedor. Julián Besteiro, el político socialista, espera a los nacionales, compartiendo la suerte de miles de madrileños. Junto a él, algunas personalidades más como Melchor Rodríguez, el ángel rojo, la persona que detuvo las matanzas de Paracuellos y Alcalá. No me voy de Madrid. Correré la misma suerte que este pueblo sin igual, tan grande y heroico en el sacrificio. En el resto de frente, los soldados republicanos van abandonando sus posiciones. Por la noche, Murcia y Ciudad Real ya se encuentran en manos nacionales. Desde la caída de Madrid, la ofensiva es un paseo militar y se van ocupando provincias enteras sin hallar resistencia. Las tropas nacionales se aproximan a las inmediaciones de Valencia y ocupan Sagunto. El 29 de marzo caen las ciudades de Cuenca, Guadalajara, Ciudad Real, Albacete y Jaén. El ejército republicano se entrega en masa. Los nacionales capturan más de 50.000 prisioneros, casi todos con huellas de cansancio, hambre y suciedad. Hemos empezado a recoger más prisioneros de los que podemos soportar. El edificio de la Telefónica enseña los impactos de la artillería nacional. Madrid va cambiando de cara y de dueños. Mientras los militares de Franco pasean victoriosos por las calles, los militares republicanos marchan por la castellana, hechos prisioneros ante los mandos nacionales y la población. El 30 de marzo llegan las primeras tropas nacionales a las afueras de Valencia y Alicante. El 31 ocupan Almería, Murcia y Cartagena. Durante los días 28, 29 y 30 de marzo no dejan de llegar masas de refugiados y entre ellos miles de soldados armados al puerto de Alicante. Alicante fue la retaguardia de la retaguardia, el último territorio de la república. Cerca de 12.000 personas entre civiles y soldados se agolpan en el muelle el 30 de marzo, esperando los barcos que nunca llegarán. Las esperanzas están puestas en buques franceses e ingleses. Al amanecer del día 31, los refugiados ven aproximarse un barco, pero no es francés, sino un buque nacional, el Júpiter. Al mismo tiempo, el CTV italiano rodea el puerto. La ratonera de Alicante termina por cerrarse. A las 14.45 horas del 1 de abril, Alicante, la última ciudad republicana, se rinde. En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, 1 de abril de 1939. Año de la victoria. Durante los primeros días de abril, se producen conatos de violencia aislada en determinadas poblaciones, donde algunos republicanos se nigan a entregar las armas. Todavía el 17 de abril no están tomadas todas las plazas. Pero a finales de mes, todo el territorio español ya está en manos nacionales. El Departamento de Auxilio Social no da abasto estos primeros días en Madrid y el resto de ciudades ocupadas. Los niños vuelven a descubrir la estatua de la Cibeles. La bandera rojigualda ondea en el Palacio de Comunicaciones de la Plaza de Cibeles. Los vencedores están exultantes llenando bares, restaurantes, plazas y calles. Simpatizantes o no, Madrid se echa a la calle para festejar el fin de la guerra. Aquellos que durante la contienda estuvieron escondidos salen de su cautiverio. Quinta columnistas y falangistas salen de la clandestinidad. Cientos de personas saludan con el brazo en alto a los soldados nacionales que atraviesan en camiones la Puerta del Sol. En toda España se celebra el final de la guerra. Los miles de desplazados por la contienda y la miseria vagan por carreteras y caminos. Algunos vuelven a sus localidades de origen, otros sin destino siguen caminando. El país está arrasado. En ambas retaguardias de la guerra civil española se van a cometer las mayores crueldades. El crimen sin freno será la mejor forma de saldar deudas, envidias y por supuesto de acabar con el adversario político. Las cifras varían según qué historiador las aporte, pero como decía el filósofo Ortega y Gasset, mire usted, cuando se llega a lo métrico decimal, mal asunto. La guerra civil española deja un saldo final de 375.000 muertos. 200.000 debido a las acciones bélicas. El resto, 175.000 víctimas de represalias políticas en ambos bandos. En los casi tres años de contienda y especialmente en los primeros meses de guerra, habrá que lamentar millares de asesinatos en ambas retaguardias, que nada tendrán que ver con los ideales. Y si, en cambio, con el odio, la envidia y la crueldad de quienes los cometerán con absoluta impunidad. La guerra civil española será el último conflicto bélico donde se combatirá por ideales. Por primera vez en la historia de la humanidad, hombres de 20 países vendrán a España a luchar por sus ideas. Nombres como Jarama, Guadalajara, Belchite o Ebro permanecen hoy en la memoria colectiva de españoles y extranjeros. Será uno de los acontecimientos históricos que más pasiones levantarán tanto en España como en el resto del mundo. La contienda española va a significar el final de una era de entreguerras y, sobre todo, de la paz mundial. El mundo occidental va a ser testigo del enfrentamiento de la democracia, el fascismo y el comunismo. La mayoría de los muertos de la guerra civil española serán anónimos, no pertenecen a nadie y son de todos. La guerra es la ley terrible y eterna del mundo. Responde al deseo de los hombres a inmolarse a sí mismos. Las guerras no cesarán, aunque sean odiosas, porque no son una invención, son una intuición humana. Joseph de Mestre El conflicto de España mantendrá en vilo a las cancillerías de medio mundo. España se convertirá en un magnífico campo de pruebas para evaluar el rendimiento de nuevos armamentos y tácticas militares para la futura contienda mundial. La guerra civil española marca el primer antecedente de la Segunda Guerra Mundial, el fin de una época bélica y el comienzo de las guerras modernas. Voluntarios de más de 20 países vendrán a luchar en una guerra que no es la suya, bien por ideales o bien como soldados a sueldo. Hombres de todo el mundo vendrán a España a combatir por los españoles y por ellos mismos. España se va a poblar de miles de hombres y mujeres sin destino, sin hogar y con un futuro incierto. Las ciudades y pueblos de España se vacían de hombres, que son movilizados y las mujeres tienen que asumir el vacío de la guerra. Como casi siempre a lo largo de la historia y más en particular en las guerras, ellas se harán cargo de la vida cotidiana, mientras los hombres se van al frente a luchar. En un papel humilde y silencioso serán las que más van a sufrir la ausencia de los seres queridos, destinados a los frentes de combate y la separación de los familiares situados en el otro lado. Habrá madres que tendrán un hijo en cada bando y en edad militar, con la incertidumbre de que la fatalidad los ponga frente a frente. Caras sin color que emigran de los campos del sur, niños, viejos, mujeres que fueron la flor del pueblo y que hoy son flores marchitas. Empujados por la miseria y la metralla, miles de refugiados vagarán por los campos españoles según vaya avanzando la guerra. Y las mujeres con la constante incertidumbre de la pérdida. Y los niños se verán atrapados en una guerra de mayores, entre odio, sangre y venganza. Por primera vez en la historia se producirá el fenómeno de las evacuaciones oficiales de niños, con el objetivo de alejarles de los escenarios bélicos. Comienza así uno de los éxodos infantiles más importantes del siglo XX. En las ciudades que han quedado en zona republicana cercanas al frente, comienza un éxodo infantil a colonias situadas en la costa mediterránea. En total se crearán unas 564 colonias que acogerán a 45.000 niños. Los niños también serán enviados fuera de España. A Francia y Bélgica llegan alrededor de 26.000. A Gran Bretaña, unos 4.000. A Rusia llegan 2.800. A Suiza, 450. A México, 454. Y a Dinamarca, unos 100 niños españoles. En total, unos 33.000 serán evacuados fuera de España. Son los mundialmente conocidos como niños de la guerra. De los 33.000 volverán a España, unos 20.000 al final de la contienda. Los que se queden en España sufrirán los rigores de la guerra, dejando un saldo de 130.000 víctimas infantiles. La natalidad, lógicamente, también disminuye de manera considerable. Los niños intentan sobrevivir en una guerra de mayores. Las retaguardias de cualquier guerra son más crueles que los frentes de batalla, porque solo mueren inocentes desarmados. Días antes de acabar la guerra civil española, miles de civiles, empujados por la metralla, huirán hacia la frontera de Francia y a los puertos mediterráneos. Miles de refugiados invadirán las carreteras, caminos y puertos. Cerca de medio millón de desplazados, entre civiles y soldados, será el punto final de la contienda. Un ejército en retirada es como un torrente de piedras, fango y árboles arrancados de cuajo, que se precipita barranco abajo. Y hoy, por fin, después de 72 años, vencedores y vencidos pueden examinar libremente la historia, evocar sin rencores la guerra civil española. La economía está devastada. Durante los tres años de contienda se deja de producir el equivalente al Producto Interior Bruto de un año normal. Hay más de medio millón de casas destrozadas. La gran mayoría de los españoles tienen que empezar de cero. La guerra se consuma a finales de abril, cuando los nacionales entran en las localidades alicantinas, de IBI y TIBI. Empieza para todos los españoles el inmenso esfuerzo de aprender a vivir en paz sobre las ruinas de España. Cinco meses después del final de la guerra civil española, estalla la Segunda Guerra Mundial. Alemania invade Polonia en septiembre de 1939 y gracias al Tratado de No Agresión, firmado por Hitler y Stalin, la parte oriental del país es anexionada por la Unión Soviética. Francia e Inglaterra declaran la guerra a Alemania. El mundo vuelve a ser un lugar peligroso para vivir. ¿Qué es lo que hay que llamarlo? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.